Siempre pensé que eras conmigo feliz Que te pudieras marchar con ese estúpido que siempre me juraba su amistad Maldita tú, Ana María, solo tú Ana María, sí, Ana María Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú, Ana María, solo tú, Ana María Sí, Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Qué tonto fui, no entiendo cómo no vi Que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has botado de costado para irte así con el maldita tú Tú, Ana María, tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú, Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Siento rabia tan solo de recordar que si me hablaban de ti Era capaz de matar mi mujer si te era fiel Mi gran amigo era él Y es que no hay ciego peor Que aquel que no quiera ver Tú estaba loco por ti Cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas El dolor que yo sentí Maldita tú, Ana María Solo tú, Ana María Sí, Ana María Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú, Ana María Solo tú, Ana María Solo tú, Ana María Sí, Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Cuando salía de casa a mi amigo lo metías, María Ana María Ana María Tú no tienes ya perdón Te espera la tumba fría, bien fría Ana María Ahora yo me río de ti Y me quedo con la negrita Lucía Ana María Pena, qué dolor, pena, qué dolor, pena, qué dolor Oye, mira, Ana María Oye, pero qué sabroso está esto, niño Sabor A los venezoliches Ana María Ana María Ana María, 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 Ana María